Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, sus estudios de posgrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente presta sus servicios como catedrático titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, médico familiar de la Caja Nacional de Salud, jefe de la Residencia de Medicina Familiar de Cochabamba y en muchos años también como presidente de la Sociedad de Medicina Familiar. Doctor, le invitamos por favor para que se ponga su... Muy buenos días. Primero agradecer al comité organizador por este pequeño espacio que espero no aburrirlos. Fundamentalmente, dada la trascendencia histórica que está atravesando la medicina familiar en Bolivia, es necesario puntualizar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, en el transcurso de los años, no es lo mismo como cuando surgió como parte de un modelo de atención en salud la medicina familiar en la Caja Nacional de Seguridad Social, que se llamaba entonces, bajo un sistema, bajo un modelo sistémico de atención. Por eso existe la confusión entre medicina familiar y sistema de medicina familiar. Aquí ponemos el cambio de paradigma porque creemos que seguimos replicando los modelos formativos de hace mucho tiempo, desde la época de Abraham Flexner, en que la formación de los médicos se realizaba en las facultades de medicina, en las escuelas de medicina, bajo ese modelo traccionado del reduccionismo. Bien necesario saber de dónde venimos, especialmente para los jóvenes residentes, para los estudiantes de medicina, y algunos colegas que también probablemente ya han olvidado cuáles son nuestros orígenes. Este es un cuadro de Picasso, de su estilo no es el que vemos en la fotografía, en la pintura, pero se ve claramente como el entorno de la familia es la base central de la atención. Un pequeño desarrollo histórico para ubicarnos nada más que en la década de los 60, los ciudadanos en Norteamérica se quejan y dicen que gastan mucho tiempo y dinero en busca de la solución de sus problemas de salud. Le duele la cabeza y va al neurólogo, el neurólogo le saca las radiografías, tomografías, electroencefalograma, y le dice, mire, sí, está normal desde el punto de vista de mi especialidad. Bueno, vaya al otorrino, el otorrino lo mismo, le saca placas radiográficas, hace los estudios correspondientes y llega a la conclusión de que bajo esa especialidad el paciente no tiene nada. Va al oftalmólogo, va al psicólogo, a todo el mundo y nadie le resuelve el problema. Entonces, los ciudadanos en Norteamérica se reúnen bajo diferentes nombres, presidentes, de ahí viene el nombre del, el apellido de uno de los presidentes de la Comisión de Ciudadanos de Estados Unidos, Vilar. Resume unas palabras dramáticas, dicen los pacientes, los ciudadanos. Estamos cansados de deambular los pasillos oscuros de los hospitales en busca de un interlocutor válido. Entonces, ya se declara este informe como la base fundamental para que la política, la estructura de salud en Estados Unidos se modifique y dicen vamos a necesitar de un profesional médico que sea capaz de atender, resolver los problemas de salud de la persona y de su entorno familiar y del contexto social, en la parte física, mental y social. Entonces, es el desarrollo histórico de la medicina familiar que va también desarrollado de la mano con la atención primaria de salud. Es decir, la medicina familiar y la atención primaria de salud son elementos estratégicos en la prestación de servicios de salud, los pilares fundamentales para cualquier sistema de salud y especialmente en Latinoamérica. Existe mucha confusión, comentando con algunos colegas, no es lo mismo sistema de medicina familiar que la especialidad de medicina familiar. Por eso que hay incluso discrepancias en cuanto a la sociedad científica. Ahora, los especialistas en medicina familiar pueden trabajar en cualquier institución o no trabajar en instituciones de la seguridad social o del Estado y hacer una práctica de su especialidad como médicos familiares en forma privada. Eso no… ¿de dónde surge la confusión? En sus orígenes, como estamos viendo en esta transparencia, es que la Caja Nacional de Seguridad Social, que se llamaba entonces, es la que implantó la especialidad de la medicina familiar como estrategia para el cambio de la prestación de servicios, pero bajo un modelo sistémico, como en la ley de seguridad social, modificada entonces, dice un acápice grande, dice sistema médico familiar, no está hablando de la especialidad de medicina familiar. Entonces, creo que eso hay que aclarar para los residentes, para los estudiantes y también con algunos colegas que tienen la confusión de que si no trabajan en la Caja Nacional, no es médico familiar. Y la otra lectura que tiene la sociedad civil, piensan que la medicina familiar es lo que se hace en la Caja Nacional, y no es así, hagamos una, diríamos, una autocrítica constructiva de que lamentablemente la especialidad de medicina familiar en la Caja Nacional está distorsionada, está mutilada, está parcialmente desarrollada. Alguien decía muy lacónicamente que la medicina familiar fue un hijo prematuro de don Jorge Rojas Tardido, que era presidente de la Caja Nacional de Seguridad Social entonces. Entonces, hechas estas aclaraciones, no debemos confundir lo que pasa con el sistema de medicina familiar y la medicina. Entonces, la formación, esto es nada más para recordar que en Cochabamba empieza el año 87, son 26 años que se ha cumplido en el desarrollo de esto, pero en base a recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la declaración de Buenos Aires del 96, donde asistieron todos los ministros de salud del área de Latinoamérica, más becanos de las facultades de medicina. ¿Con qué visión? Con la visión de cambiar, transformar, cambiar del paradigma de formación de los médicos, orientados precisamente hacia su capacitación en torno a la atención primaria de salud y la salud familiar. Es decir, no podemos formar directamente, no es bueno, no es adecuado, mejor dicho, la formación directa de un médico, ya solamente en el médico familiar, solamente en el posgrado. Debe haber una orientación, una base muy sólida desde el pregrado. Entonces, las facultades de medicina deben implementar procesos de inserción de la medicina familiar en los planes curriculares de pregrado. La experiencia de Cochabamba, hace 30 años, los antiguos departamentos de salud pública en Cochabamba se han transformado, se denomina desde hace 30 años Departamento de Medicina Social y Familiar, eso para dar justamente apertura a estos cambios curriculares. Ahora, el posgrado, el entrenamiento de los especialistas en medicina familiar, requiere indispensablemente de un programa de posgrado de residencia de alta calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber no solamente un programa académico, pues muy bien, puedes copiar ahora con internet, puedes plagiar de cualquier país y hacer un excelente programa, presentar a la facultad, al posgrado se apruebe y se crea una residencia. Tiene que haber el escenario académico idóneo, no es por echar tierra a lo que pasó en Cochabamba, pero tuvo una vida, creo que de unos 10 años, o unos 9 años, una residencia de medicina familiar en un hospital de tercer nivel, en el hospital Viedma, donde los residentes no han visto una sola familia, la esencia de la especialidad de medicina familiar, o escenarios académicos no idóneos, escenarios académicos que deben ir del brazo con el equipo docente. Por eso es de que la recomendación de formar, incorporar en los planes curriculares en el pregrado, significa de que tiene que haber también la formación de docentes en medicina familiar. No es nomás agarrar el título, como tú eres médico familiar de tal institución, hay residencia y te vamos a mandar residentes. Tiene que haber capacitación también. Entonces, lo que nos ha motivado, lo que me ha motivado personalmente compartir con ustedes en este evento, es precisamente cambiar este paradigma, no solamente es pasar y hacer el trabajo, actualmente qué está pasando en las instituciones. El residente es el profesional, el médico de mano de obra calificada, mano de obra barata, para, por ejemplo, los residentes de Cochabamba no han venido porque tenían que suplir a los médicos de base que han venido a este evento. Son una serie de aberraciones que se están cometiendo y es la responsabilidad de ustedes, de la sociedad científica, de los jóvenes residentes, que deben transformar de una buena vez el desarrollo de la medicina familiar. Bueno, el modelo biomédico donde nos hemos formado clásicamente es el modelo este, concepción patologista, las enfermedades, no se olviden que hay, en las facultades de medicina hay unos libritos que venden del síntoma a la receta, ¿no es cierto?, directamente. Reduccionista, predominantemente curativo, enfoque cartesiano, es decir, separa la mente del cuerpo, lo cual es, acabamos de escuchar a la doctora en las brillantes presentaciones de anoche y de hoy día, que no es posible aquello. Centrado en el diagnóstico biológico, distribución territorial del ser humano, centrado en el tratamiento del órgano enfermo, hay especialidades y subespecialidades que han atomizado tanto la práctica médica, la hepatología, por lo menos, bueno, enfermedades del hígado, ahora sólo de una enfermedad, diabetología. Entonces, no estamos en contra de las especialidades ni subespecialidades, sino del enfoque reduccionista que se le da y se pierde totalmente, vamos a destacar en esto, la atención integral de la persona. ¿Y de dónde proviene este modelo biomédico? La enseñanza flexneriana. Echemos una mirada breve de nuestra formación académica en las facultades de medicina. Las asignaturas, primer año cuatro o cinco materias, segundo año otro número. Ninguna asignatura tiene relación horizontal entre las asignaturas del primer año, mucho menos correlación, integración en forma vertical con los otros niveles. Entonces, una sumatoria de asignaturas, al final, terminas haciendo el internado, das examen de grado si vienes de la privada y ya tienes tu título de médico. Entonces, falta de integración de los conocimientos y el aprendizaje. Y ese es el modelo que también en las especialidades se realiza. Abraham Flexner dijo, la enseñanza de la medicina no era médico. Uno que hizo el informe en la década de los 1800 en Estados Unidos y dice que la formación de los médicos deben ser efectuados por especialistas. Entonces, el especialista fragmentó tanto la formación y determinando una deformación en el egresado de medicina. Ha sido un modelo biopsicosocial un cambio de paradigma. El paradigma es un modelo analítico, un modelo conceptual de interpretación de un fenómeno, de un hecho, de un evento, de un suceso. Por ejemplo, veamos la palabra la pobreza. Bajo el paradigma de los socialistas, la pobreza es resultado de la explotación de los capitalistas. ¿No es cierto? Entonces, el paradigma no solamente tiene que ser para el médico ya formado en un posgrado, el paradigma tiene que cambiar desde la sociedad civil, tiene que ver la necesidad de que esa su problemática de salud sea resuelta por un profesional calificado, capacitado. El estudiante, los docentes y la sociedad civil tienen que cambiar de esa su interpretación respecto a la atención de salud de la familia. De una medicina centrada en la enfermedad hacia una medicina centrada en la persona, la familia y el contexto social. Diagnóstico contextualizado de las relaciones dinámicas de la familia, interconexión generacional y las transiciones del ciclo vital familiar. Bien, vamos a pasar rápidamente, esto no era un material precisamente para esta charla, pero los objetivos bajo este modelo del cambio de paradigma debe formar y desarrollar capacidades y habilidades para brindar atención primaria integral y continua a los miembros de la familia sin distinción de edad, sexo o padecimiento. Y aquí viene aquel comentario que hice de los escenarios académicos, cuando un residente o un estudiante pasa mucho tiempo en el hospital tiene pues aquella enfermedad que don Julio Seixlin, un médico familiar de Argentina decía la hospitalitis y cuando egresan de la residencia y son médicos familiares ex residentes de medicina familiar se encuentran con sus colegas y le dicen qué especialidad has hecho. La verdad, bueno, yo soy internista pero trabajo como médico familiar, tienen vergüenza de ser médicos familiares porque no han internalizado aquella precisamente esa visión y misión y los principios filosóficos de la medicina familiar y muchas veces hay que admitirlo también por desconocimiento porque hay falencias en la formación también de los estudiantes y los residentes. Recordemos que antes de que existan residencias de posgrado de medicina familiar los primeros médicos familiares entre comillas de la caja nacional de salud se formaron a través de un curso de nueve meses en el hospital obrero de la ciudad de La Paz un hospital de tercer nivel de atención y no había un solo médico familiar como docente de ese curso entonces asistieron pediatras ginecólogos cirujanos médicos generales que no tenían una fuente laboral y bueno los contrataron después de que hicieron ese curso de nueve meses y les pusieron el rótulo de médico familiar entonces yo tuve la suerte después de haber hecho ese curso yo era residente del hospital obrero y bueno llegó la reforma a la caja nacional de salud y tuve la suerte de acceder una beca en el instituto mexicano del seguro social para hacer la especialidad de medicina familiar la residencia por eso es de que nos preocupa que ahora no estoy en contra de que se formen muchas residencias lo que tenemos que hacer es unificar de una buena vez porque cuando algunas el colegio médico que también ha sido directivo en varias ocasiones ha convocado a las sociedades científicas y hay un congreso en el que se ha sacado una resolución las sociedades científicas o sea en este caso la sociedad de medicina familiar no solamente debe tiene la obligación de participar en la elaboración de los programas de posgrado de la especialidad la supervisión evaluación permanente entonces ahora es necesario que ustedes tomen la aposta y retomen aquella responsabilidad que tiene la sociedad científica en este caso de medicina familiar para intervenir no para obstruir sino para unificar sería bueno con las diferencias regionales que existan tiene que haber un ámbito general bajo un enfoque integral solo en Bolivia tenemos esa gran polarización en la formación de nuestros especialistas que la escuela de tal lugar que yo vengo de la escuela chilena mexicana española etcétera no hay escuelas tenemos que hacer lo que vamos a ver a continuación alguna transparencia siguiente brindar a los médicos residentes metodología de trabajo importante no es nomás exigir darles pacientes vamos a atender tantos pacientes tiene que haber escenarios metodología de trabajo y además atención longitudinal de la familia que familias estamos viendo ahora en la caja nacional ha incorporado hace unos meses la famosa visita domiciliaria y la medicina familiar no utiliza visita domiciliaria utiliza la estrategia de atención domiciliaria y no solamente del adulto o del discapacitado sino de toda la familia siguiente promover conductas y actitudes preventivas centradas en la salud y la defensa de la vida aprendizaje manejo de métodos científicos etcétera etcétera que ya vamos a ver siguiente desarrollar habilidades de comunicación esa es otra gran falencia que tenemos los médicos no sabemos comunicar mucho menos dar una una charla si quieren a veces los directores dicen a ver los residentes que den una charla o tal médico hace una lista va a dar una charla tiene que ver para qué tipo de auditorio qué objetivo tiene esa charla cuánto tiempo de duración va a tener etcétera etcétera siguiente la próxima los ámbitos decía los escenarios académicos siguiente próxima no tiene que existir un divorcio entre la parte institucional y la parte académica tiene que haber una alianza estratégica entre las instituciones formadoras de recursos humanos en el pregrado la facultad de medicina y con su posgrado y las instituciones del seguro social o el ministerio lo que hemos visto de ser que ustedes también la famosa residencia SAFSI sus escenarios académicos son los que precisamente aunque decía intercultural y comunitaria no se ha cumplido han estado viendo muchos videos han estado viendo una serie de cosas y de la primera promoción estoy hablando de Cochabamba de la primera promoción de médicos SAFSI de egresados el 100% están de burócratas directores de áreas supervisores distorsionando toda esa filosofía que el gobierno nos ha estado metiendo siguiente perfil profesional este es el elemento en el que tenemos que ponernos de acuerdo y esperamos yo creo que la sociedad boliviana de medicina familiar debe tomar bajo su responsabilidad unificar este perfil profesional porque no puede ser que tengamos tantas diferencias en muchos ámbitos de la residencia siguiente y para qué para responder esta pregunta qué tipo de médico familiar requiere nuestro país obviamente reitero respetando las diferencias regionales siguiente perfil profesional que tome en cuenta estos elementos atención al individuo la familia atención a la comunidad actividades docentes investigación gestión y gerencia de servicios con estas tres grandes preguntas qué debe saber qué debe saber hacer y qué actitudes debe tener entonces lo que más se está evaluando solamente es esto qué debe saber imagínense inclusive en el pregrado este es un pequeño paréntesis examen de técnica quirúrgica técnica quirúrgica por escrito se da ¿no es cierto? entonces esas incongruencias existen siguiente áreas del perfil profesional desde la prevención promoción solución de problemas capacidad de gestión investigación compromiso con valores éticos y culturales de la sociedad esta transparencia tiene por objetivo otra vez marcar la diferencia una cosa es el sistema médico familiar y otra cosa es nuestra especialidad de medicina familiar muy muy en el sistema médico familiar hay esto cuando se les pregunta mucha gente dice a ver pilares fundamentales de la medicina familiar les preguntamos y nos responden esto no es de la medicina familiar estos son elementos de un sistema de atención en salud la cita previa carpeta familiar referencia contra referencia etcétera etcétera también otro escenario otro trabajo grande para la sociedad boliviana de medicina familiar es unificar la metodología y las estrategias de aprendizaje la respetando esta enseñanza que nos dejaron Higgs y Bancelot cuando el residente de medicina familiar rota por alguna especialidad o para el hospital quieren convertirlo a un pequeño pediatra un pequeño ginecólogo cardiólogo etcétera y el residente muchas veces es tentado por aquella actitud de los docentes de los tutores del hospital o de otras especialidades y empiezan a distorsionar su formación Higgs y Bancelot nos plantean aprendizajes según categorías de complejidad y el médico familiar tiene que desarrollar esas capacidades categoría 1 90% de los casos sin consultar puede hacer consultar sobre los procedimientos técnicos y las destrezas de conocer y aplicar el procedimiento ejecutarlo o interpretarlo categoría 2 necesita consultar por razones inherentes al procedimiento en algún momento con algún especialista pero es capaz de aceptar la responsabilidad primaria en el 90% de los casos y la categoría 3 conoce o reconoce pero tiene que hacer la derivación o la referencia oportuna y no como ocurre en algunos servicios en algunas unidades de medicina familiar en que los colegas se han convertido en derivadores ¿no es cierto? agarran y apenas llega el paciente dice cefalea al neurólogo directamente ¿no? o lo contrario como hacen aquella consulta cíclica el paciente sigue asistiendo toda semana tras semana entonces manejo sintomático ya cuando las papas queman recién están transfiriendo al hospital ¿no? en ambulancia ambulancia que hay residente que acompaña al paciente ¿síste? y esta es la estrategia que nos va a permitir el cambio de paradigma de ese modelo biomédico hacia un modelo biopsicosocial este es un modelo centrado en la salud y no en la enfermedad es decir los problemas de atención del médico de familia deben estar centrados en defensa de la salud no nos olvidemos que según Milton Terris un epidemiólogo dice que no existe un límite preciso entre salud y enfermedad ambos procesos coexisten y la salud no es una cosa estática todo aquello que ustedes ya saben es un proceso dinámico de interacción continua y permanente por lo tanto tenemos que abarcar todos los elementos que implican la salud no solamente la parte física biológica sino también fundamentalmente la salud mental y para nosotros la salud familiar es determinante aprendizaje en base a problemas no en base a enfermedades la enfermedad de Chagas como problema de salud no como un daño del corazón o del intestino aprendizaje basado en problemas que debe ir de la mano con el aprendizaje integrado que quiere decir esto que tiene que haber una comunicación y un objetivo complementario en todos aquellos aprendizajes que esté desarrollando según las categorías de complejidad que hemos visto en la comunidad de la familia electivas es decir que el residente debe completar su formación complementar con algunas áreas que crea conveniente necesarias para su formación personal por ejemplo la pregunta que le dice a la doctora algunos tienen inquietudes de hacer un curso de terapia familiar entonces o de electrocardiografía o alguna otra cosa que él crea conveniente que es necesario para su formación electivas fíjense estamos delegando la responsabilidad de ver incluso hasta donde quiere desarrollar su aprendizaje el médico residente no estamos imponiéndole una camisa de fuerza solamente esto vas a aprender centrado en el residente y no en el docente cuando van rotando tal doctor que cosas pregunta qué le gusta que haga entonces el residente igual que el estudiante o el interno ya se ha acostumbrado solamente a satisfacer los requerimientos del docente ah no con el doctor Solís tienes que tomar peso talla presión arterial índice de masa corporal aunque vaya por un problema de vicios de refracción en el paciente van a otro tutor y ya no hacen eso entonces tiene que ser centrado en el residente no en el docente sistemático el aprendizaje biomédico clásico tradicional es oportunístico qué quiere decir eso si estamos rotando por cardiología y tenemos la suerte de escuchar de ver un paciente con soplo mitral tuvimos la suerte de escuchar el soplo mitral y aprender en este enfoque sistemático quiere decir que todos deben tener la misma oportunidad de aprender a escuchar el soplo mitral entonces lo que acá se desarrollarán las tecnologías de aprendizaje precisamente para garantizar que todos tengan la misma oportunidad de aprendizaje próxima este es un resumen aprendizaje centrado orientado a la salud basado en problemas programa educacional integrado aprendizaje basado en la comunidad no de paseo a la comunidad área de electivas aprendizaje centrado en el residente entrenamiento sistemático esto es un instrumento de la historia natural de la enfermedad estructura curricular también es otro elemento otra tarea para la sociedad estamos marcando hasta este momento tres grandes tareas que nos estamos permitiendo sugerir a la sociedad para que pueda unificar a nivel de Bolivia la formación de médicos familiares por ejemplo acá tenemos un modelo los horarios las actividades siguiente las rotaciones hospitalarias una experiencia que les que comparto con ustedes y los que han pasado por Cochabamba conocen aquello el primer año se dedican a empaparse de la medicina familiar y a manejar las familias y a su capacitación grande en cuanto a la vamos a decir el único instrumento de defensa que tienen los médicos residentes que van a rotar al hospital es su alta capacitación alto nivel de formación durante el primer año es decir el nivel de exigencia muchos habrán se habrán dado cuenta de las cuatro plazas que nos dan históricamente en Cochabamba muchas promociones han terminado con un egresado porque algunos no han pasado la etapa de prueba de los tres meses otros anecdóticamente al primer año no han pasado el segundo y uno que se ha ido al Beni amigo íntimo de Rolando Herrera terminando segundo le faltaban unos cuantos meses para terminar su tercer año bueno por dedicarse a actividades de otra índole no terminó la residencia es decir tiene que haber las rotaciones tienen que respetar el enfoque la filosofía principal de lo que es la medicina familiar no estoy diciendo que no deben ir al hospital si tienen que ir a un hospital pero tienen que ir ya con su camisa con su capacidad su caparazón de médicos familiares para que cuando pasen por ginecología en el hospital y ven a un paciente con una a una paciente con infección urinaria los ginecólogos dicen que la vea el nefrólogo el urólogo entonces el residente de medicina familiar es el que asume la responsabilidad del manejo siguiente competencias y formación profesional que es otra área que hay que trabajar siguiente otra nada más para mostrarles que por ejemplo acá todos los días están las actividades y la innovación que hacemos allá es el último viernes de cada mes se hace una sesión cultural no se habla de medicina absolutamente nada siguiente las rotaciones también deben estar bien tipificadas próxima siguiente distribución por ejemplo acá tenemos por fechas los contenidos y el producto que deben hacer próxima siguiente contenidos transversales principios fundamentos de salud familiar comunitaria habilidades comunicacionales enfoque intercultural de género enfoque sistémico de la salud atención integral de personas familias comunidad ética investigación y la evaluación por rúbricas después de cierto tiempo los seres humanos pues adquirimos esa relación empática importante no es cierto y en Bolivia somos muy afectivos muy afectuosos entonces la evaluación por rúbricas evalúa el nivel de dominio quita lo subjetivo aquí tienen los criterios descripción de las características de las funciones de la familia y tipos de estructura familiar excelente se califica cuando explica correctamente satisfactorio explica correctamente algunos conceptos satisfactorio con recomendaciones explica algunas características sin precisar detalles de las mismas insuficiente la explicación no corresponde con las características de la función ahora la universidad nos dice deben ponerle un número un porcentaje a la evaluación muy bien excelente un rango entre 91 y 100 satisfactorio en ese rango satisfactorio satisfactorio con recomendaciones en este rango insuficiente en él siguiente y la evaluación académica con estos porcentajes con todas estas actividades que se evalúan próxima y aquí se ha incorporado en esta propuesta autoevaluación el residente tiene que autoevaluarse también no puede haber esa nota dictatorial del jefe de enseñanza o el tutor o el director nada más le pone la nota directamente tiene que también participar en su autoevaluación y curiosamente en la experiencia que tenemos algunos residentes se han autoevaluado menos de lo que el tutor estaba queriendo ponerle la nota entonces algunos que merecían menos se han puesto el 100% bueno hay que respetar su 10% siguiente instrumentos que ya los conocen los vamos a pasar muy rápidamente debemos conocer la anatomía de la familia la estructura familiar la fisiología de la familia las etapas del ciclo vital familiar los recursos familiares evaluación integral del adulto mayor aquí un pequeño paréntesis vamos a hacer el adulto mayor bueno la esperanza de vida al nacer la expectativa de vida de nuestro país está ya aumentando y con ello también las patologías y las personas con enfermedades discapacitantes enfermedades terminales que genera la presencia de un enfermo escondido ahí cuando hay una persona discapacitada un adulto mayor o con una enfermedad terminal el personal de salud va y pregunta por el enfermo los vecinos van visitan la casa preguntan por el enfermo los parientes van visitan preguntan por el enfermo y nadie pregunta quién cuida a ese enfermo es el síndrome del cuidador es la patología del enfermo escondido que el médico familiar tiene la pues la responsabilidad de identificar todos aquellos elementos que van justamente en aquella pregunta que le hacía la doctora en la alteración de la salud mental de los miembros de la familia próxima tipos de estructura familiar pasamos rápidamente Carlos por favor las funciones también que ya conocen ustedes ciclos vitales nada más un comentario el modelo de Duval es un modelo anglosajón no apropiado para nosotros el modelo de Gaiman es el más aproximado es el mnemotécnico medir por eso decía con la doctora anoche conversábamos es necesario bolivianizar muchos de los instrumentos y en medicina familiar y en la atención del adulto mayor tenemos muchos de estos instrumentos entonces debemos empezar a trabajar desde definir cómo es la estructura de la familia boliviana qué tipos de familia existen es cierto acá tenemos la familia nuclear papá mamá y los hijos y qué pasa cuando en Cochabamba la mamá se va a España y el papá se va a Buenos Aires a trabajar los hijos se quedan solos hijos sin papá y sin mamá y un residente me dice y en qué tipo de familia voy a clasificar a estos niños que se han quedado pero deben vivir con el abuelo con la tía con alguien no, viven solos entonces eso mueve a que tenemos que trabajar e investigar en nuestra propia realidad contextualizar nuestros problemas para proponer precisamente soluciones el abar familiar es otro elemento también siguiente Carlos próxima las redes de apoyo social aquí es las redes de amigos aquí la suegra cuando la hija está enferma tiene que lavar las ropas de su yerno los amigos las redes de apoyo laboral también es importante tomar en cuenta eso siguiente y la estructura interna el familiograma o genograma con todos los elementos la estructura externa el eco mapa esto es lo que nos está destruyendo las familias no solamente es el televisor ahora sino nosotros también estamos ya con la adicción del celular no es cierto todo es chatear etcétera ya van a la fiesta los muchachos en lugar de estar conversando como antes hacíamos nosotros en las reuniones están frente a frente y cada quien con su celular ni se habla el padre de familia dice un buen día de esos va con su con su regalito a su hijo a felicitar en la fiesta que tenía ahí con sus amigos pero papá ¿por qué vienes hasta aquí a felicitarme? no tiene celular le dice quería que le mande por celular nada más el mensaje de felicitación siguiente próxima los símbolos que ya conocen ustedes próxima y este es el abordaje integral de la salud familiar el eje 1 a través de las etapas del ciclo vital de la familia en cada una de estas etapas el médico familiar va a enfrentar pues a una serie de problemas y repercusiones no se olviden que esos pacientes que muchas enfermeras nos calientan las orejas perdón que diga esa expresión y dicen ese paciente conflictivo esa paciente conflictiva de nuevo está en la sala de espera detrás de todo paciente conflictivo hay una montaña de problemas entonces debemos identificar precisamente cada una de estas etapas y lo que no se está haciendo la especialidad de medicina familiar dice recomienda que cada paciente cada familia debe tener su genograma una vez por año su ciclo vital una vez por año su áfgar familiar una vez por año etcétera para ver la evolución que ha cambiado quienes han fallecido quienes han abandonado el núcleo familiar etcétera etcétera el eje 2 nos enfrenta frente a los a los sistemas y a los subsistemas de relación parental conjugal fraternal y transgeneracional aquí está grave porque por la situación económica muchos hijos se casan y como no pueden vivir no tienen recursos económicos para alquilar un departamento van a vivir a la casa de él o a la casa de los suegros y los abuelos que hacen como ellos dan la casa dan la alimentación muchas veces pagan las pensiones escolares de los nietos entonces hay la invasión de los roles ¿no es cierto? el abuelo se convierte en el papá y los hijos ya crecen con esa figura y el tercer eje ámbito psicosocial ocupando obviamente los estudios socio-familiares y esta es la tarjeta de salud familiar que ya lo conocen la conocen donde nos puede servir como un instrumento también para hacer el diagnóstico de la salud familiar siguiente genograma es el abgar familiar soporte de amigos de nuestra amiga Liliana Arias siguiente ecomapa la estructura externa próxima eso era Cochabamba hace 15 años el valle de Sipe Sipe ahora está una contaminación fatal lleno de casas y lugares donde se fabricaba el polvito blanco ¿no? próxima bien entonces así como el el iceberg no conocemos muchos a la familia apenas menos la punta del témpano por eso aquí hemos escrito un desafío la familia es un desafío constante y un aprendizaje permanente para el médico residente muchas gracias por su tiempo